Hoy vamos a hablar sobre uno de los mejores mouse del mundo. Siempre que hago este video es porque alguno de estos mouse los probé de manera muy recurrente. Eso significa que durante largos meses o que he switcheado con algún que otro mouse, pero que los uso durante muchísimo tiempo. En este caso vamos a hablar del BGN F1 Pro Max y obviamente que esta review también aplica para la versión Pro, que fue otra de las versiones que probé. Únicamente que yo utilizo la Pro Max, más que nada por una cuestión de la duración de la batería, pero esa es la única cuestión que cambian. Así que esta review aplica tanto al F1 Pro como al F1 Pro Max. La versión MOBA vamos a tener review muy pronto cuando esa unidad me llegue desde Max Gaming. Sí, como seguramente están viendo, estamos grabando desde un nuevo set. Este es un set completamente al aire libre. Literalmente es a la intemperie. Obviamente tengo un techo acá arriba, pero no sé si se va a poder apreciar de noche, pero seguramente en el video anterior pudieron apreciar lo que son las vistas que tenemos acá atrás. Pero nada, es un set muy ameno y creo que va a estar bueno poder hacer bastantes reviews y videos desde acá. Hoy, como en todos los videos, obviamente que hay una consigna, me tienen que decir cuál es su setup en cuestiones de cuál es su mouse, cuál es su teclado y cuál es su mousepad. Con esa respuesta están participando por el sorteo de hoy a las 22 horas en mi canal de Twitch, twitch.tv barrateado. Los espero ahí. Hoy vamos a sortear un Viper Mini, así que no se lo pierdan. El mouse que les voy a presentar hoy surgió de la nada. Literalmente BGN era una compañía completamente nueva para todos nosotros los reviewers. No la conocíamos y cuando Bortzi me dijo, che, Tiago, obviamente todo en inglés, tenés que probar este mouse. Dije, bueno, ya lo voy a comprar. Agarré Max Gaming, agregé al carrito, tanto esta versión como la Pro, agregé al carrito también el Dangle 4K de Hertz y lo compré directamente. Ahora, Tiago, ¿qué tiene de especial este mouse? ¿Por qué es tan bueno? ¿Es realmente rentable comprarlo? ¿El 4 Hertz realmente se siente? Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ver después de la intro. Bien, antes de hablar del 4K y seguramente del Shape y toda la información que ustedes quieren saber, vamos a hablar sobre la build quality de este mouse. La verdad que el QC, el nivel de QC, el nivel de RMA que tuvo este mouse fue excelente. Eso significa que la mayoría de copias vinieron bien. No he visto grandes problemas en los foros oficiales de Reddit de alguna de las marcas. Tampoco vi ningún problema en los foros de Reddit de los mouse, que ustedes saben que hay muchísimos y ahí como que se crea el fomo de los mouse. Tampoco vi ningún problema. Y consultándole a colegas de Reviewers y también viendo sus reviews, tampoco he notado que hayan tenido ningún problema. Así que en cuanto a QC, este es uno de los mejores mouse que hoy en día también pueden conseguir. Ahora sí, empecemos a hablar sobre los switches. En mi caso, mi unidad vino con switches Wano. Sé que hay alguna que otra unidad que también viene con switches Kale 8.0. Por lo menos a mí los switches Wano personalmente en cuestiones de feeling y también en cuestiones de QC, me van muy bien. Son mis segundos switches preferidos después de los de generación 3 de Razer que son ópticos. La verdad que estos switches me encantan y apruebo que BGN siga usando este tipo de switches en sus mouse. En cuestiones a los clicks en específico y al coding en general del mouse, la verdad que se siente súper bien. Es un coding bastante sólido en los clicks y es cierto que la parte del hump tiene alguna que otra textura. Y la verdad que eso se siente fabuloso y eso es uno de los grandes puntos positivos de este mouse porque es cierto que hay mucha gente que exagera o dice que capaz que el coding no es necesario o que el coding simplemente no es algo vital en el mouse. Pero sí, esa textura, esa rugosidad que tienen algunos mouse da un agarre muchísimo mejor y hace que esta clase de mouse sean hasta superiores de lo que ya son. En cuestiones de las Chrome, la misma es muy parecida a la del G Pro Wild Superlite. La verdad que está muy bien lograda, tiene un diseño muy particular, tiene los pasos bien determinados y tampoco he tenido ningún problema de QC con esta. Tampoco lo he tenido con el click de la misma, así que por este lado también es una muy buena decisión de parte de BGN. Los iButtons de este mouse están separados, son bastante largos. Es cierto que tienen bastante tanto pre- como post-travel, pero los he probado en Fortnite y la verdad que se sienten bastante bien. Bien, últimamente no estoy jugando tanto Fortnite, así que no puedo evaluar tanto los botones de costado como antes, pero sí, antes de hacer esta review jugué dos o tres partidas y puedo decirles que me funcionaron muy bien. Yo uso la pared y el piso, no, perdón, la pared y la escalera tanto en el botón primero como segundo del costado y la verdad que lo he notado muy bien y no he tenido tampoco ningún problema de QC. Más allá de que tienen mucho post y pre-travel, se sienten bien estos botones de costado y no creo que tengan absolutamente ningún problema si es que ustedes también juegan a Fortnite. En cuestiones de shape, la verdad que este es un shape súper interesante. Tiene un hump algo alto, pero no tan alto como por ejemplo un HTS. La verdad que está bastante interesante como BGN pudo lograr el shape y bajo mi criterio, este es uno de mis shapes favoritos. Sí es cierto que personalmente me gustan los shapes con el hump un poco más alto, como por ejemplo el HTS 4K de Hertz de G-Boss, pero personalmente me pude adaptar muy bien al shape de este mouse y les digo, como les conté antes, pude lograr varias cosas en Overwatch. Por ejemplo, este mouse me llevó a Grand Master 5, obviamente que no es el mouse, sino es un conjunto de cosas que obviamente pudo yo estar en ese nivel, tanto a mi aim seguramente como las mecánicas que pude lograr, pero este mouse créanme que formó parte de eso porque jugando con la mayoría de mouse que tenía antes como el G-Boss Superlight o el Viper Mini o el HTS 4K de G-Boss, no pude lograr nunca los resultados que logré con este mouse. Con esto no quiero decir que si ustedes se compran este mouse van a llegar a Grand Master 5, ni a Grand Master 4, ni a Grand Master 3 en Overwatch, ni nada por el estilo, es únicamente que les estoy contando mi experiencia jugando con este BGN F1 Pro Max de BGN, como les conté recién. En cuestiones de los glides, la verdad que estos dejan bastante que desear, la verdad que los glides de stock están bastante malos, si es cierto que son de teflón, son 100% de teflón, en eso no van a tener absolutamente ningún problema, pero los Tiger Eyes o Core Pads les ganan 100% estos glides de stock. Como digo, hay mouse que los glides de stock están bastante buenos, por ejemplo los mouse de G-Boss vienen con buenos glides de stock, en el caso de BGN no, pero tiene sentido por el precio que tiene el mouse. Otra cosa bastante importante es que viene con unos grips en la caja, los cuales la verdad que se manchan demasiado rápido, yo los probé durante dos semanas y no los volví a utilizar, y créanme que soy una persona muy limpia en mi setup, no como en mi setup, no tomo agua en mi setup o nada en mi setup, así que créanme que esto es una cuestión 100% del material de los grips o algo por el estilo. En cuestiones del sensor, este mouse cuenta con el sensor 3395 de Pixar, eso significa que claramente, tanto por el sensor como el MSU, este mouse puede llegar hasta los 4K de Hertz. Ahora, ustedes se preguntarán, che Tiago, pero ¿cómo un mouse de 60 dólares puede llegar a 4K de Hertz? Bueno, es que en realidad para llevarlo a 4K de Hertz no cuesta 60 dólares, sino que cuesta 80. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar el mouse, tanto la versión F1 Pro como la Pro Max o la MOBA pueden llegar a 4K de Hertz, y aparte de eso deben comprar el Dangle. El Dangle viene aparte, cuesta 20 dólares, y con eso pueden hacer que su mouse llegue a 4K de Hertz. Obviamente que no es una cosa sencilla emparejarlos, les dejo acá abajo en la descripción un video de un compañero de los Estados Unidos que hace reviews también de cómo emparejar este BGN F1 Pro a el Dangle 4K de Hertz, porque el software está en chino, es medio un lío, en ese caso BGN no hizo un buen trabajo, y la verdad que tampoco hay versiones actualizadas del software en inglés, así que al ser un trabajo un poquitito difícil, les dejo un video acá por si es que ustedes quieren emparejar este mouse a su Dangle 4K. En cuestiones del 4K puntual, la verdad es que funciona excelente, no tuve ningún problema en el rendimiento, no tuve problemas de desvío de DPI como hay en otros mouse como el Ninshutsu Zora, tampoco tuve esa baja de Pony Raid que se sienten en alguno que otros mouse, así que en cuestiones del 4K de Hertz, la verdad que se siente súper fluido, pero como aclaro siempre, esto únicamente lo va a notar la gente que tiene 240 o 360, la gente que viene de 200 Hz, o 180, o 165, o 144, o 60, no compra el Dangle 4K porque no vale la pena jugar a esa cantidad de Hertz en esos monitores, porque no van a notar absolutamente ningún cambio. Y la gente que tiene 240 o 360, aunque jueguen a 4K de Hertz, tampoco es un cambio abismal, no es un cambio brutal, así que les sugiero que si tienen la plata, obviamente son 20 dólares de diferencia, no creo que a muchos que quieran comprar un mouse de 60 dólares le afecte tanto, obviamente que si quieren jugar al máximo, máximo, máximo rendimiento, vale la pena, pero si ustedes pueden gastar nada más 60 dólares, este mouse vale la pena con un K de Hertz igual. En cuestiones de peso, la versión que yo estuve probando, que es la F1 Pro, pesa 55 gramos, la F1 Pro Max pesa un poquitito más, si no me equivoco, ronda los 59 gramos, ¿por qué? Porque tiene otra batería, la del F1 Pro Max dura un poquitito más la batería, saben que estos mouse con 4K de Hertz la batería se gasta bastante rápido, pero quiero decir que con la batería del F1 Pro se la bancó bastante, creo que me duró unos 3-4 días aproximadamente, y ahí tengo que conectarlo durante una hora, se carga completo y después 3-4 días más. La verdad que no tuve grandes issues, grandes complicaciones con esta batería, pero sí es cierto que si ustedes buscan un mouse con una batería bastante larga, como de 8-9 días, sí es recomendable que vayan por la versión F1 Pro Max. En cuestiones de la distribución de peso, la misma está excelente, la verdad que acá la gente de BGN hizo un trabajo fenomenal, no se siente la verdad esos 55 gramos, se siente un mouse muchísimo más liviano, y eso es un muy buen trabajo de la gente de BGN. La conectividad, obviamente que ni lo tengo que aclarar, es wireless, en la caja viene un cable tipo C, que la verdad que también está muy bien logrado, y en cuestiones de si noto algún lag o algo por el estilo con la conectividad, la verdad es que no, funciona perfecto, y acá es otro muy buen punto positivo de este mouse. En conclusión final, este es por lejos el mejor mouse del mundo calidad-precio, creo que no va a haber absolutamente ningún mouse que cuente con estas características, que la verdad que es un muy buen shape, viene con buenos switches de stock, viene con 4K de Hz de stock por 60 dólares, y agregando el dangle les cuida 80 dólares, y aparte está disponible en la mayoría de retails del mundo. Este es el BGN F1 Pro Max, y espero que a ustedes les haya gustado muchísimo la review. Ahora sí, gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado muchísimo el sonido, también un poco acá el setup del aire libre, y nada, nosotros nos estamos encontrando el próximo domingo a las 18 horas con un nuevo video, pero ustedes no se olviden de seguirme en todas mis redes que la tienen acá abajo en la descripción, también suscribirse al canal, darle un buen like, y nosotros nos estamos encontrando en stream, hoy a las 22 horas, por un Vipermini, es el sorteo de hoy, no se olviden de revisar la consulta. Chau, chau.